La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Él la aprecia tanto que está trabajando con todo de nuevo en su santificación Cuando el Padre Celestial haya completado su obra, usted saldrá de la prueba como oro purificado Dios castiga a quien ama Cuando castigamos a nuestros hijos por su bien, aplicamos nuestra disciplina de modo comedido Una fractura de tibia o de cráneo jamás puede justificarse como fruto del amor paterno ¿Quiere Dios el sufrimiento? Algunos opinan que sí Al fin y al cabo, en el centro del cristianismo no está precisamente La figura de un hombre torturado y muerto en una cruz Que sufre injustamente por la humanidad Luego están quienes entienden Que a cada ser humano le toca en la vida una parte proporcional de sufrimiento y otra de felicidad Pero que cada uno se las gana con su propia conducta Hay también quienes pretenden, de acuerdo con su interpretación de las Escrituras Que Dios nos manda desgracias para corregir nuestros pecados y hacernos mejores Para darnos lecciones O incluso para probarnos y purificarnos como el fuego refina el oro Pero si eso fuera así ¿No deberíamos ver sufrir a los más malvados? ¿E irradiar felicidad a los más bondadosos? La realidad de la vida nos muestra otra cosa Hay mucha gente buena a la que le pasan cosas malas Y gente terrible que prospera y parece disfrutar a costa de hacer sufrir a los demás Suponiendo que la explicación de que el sufrimiento es el modo que Dios utiliza para hacernos mejores Fuese válida ¿No resultaría una terrible injusticia de su parte? Además de un ejercicio a menudo inútil La experiencia nos muestra que muchos de los que sufren En vez de mejorar de carácter o hacerse más religiosos Más bien se amargan o se rebelan contra Dios Además, ¿cómo puede un niño que muere de hambre Salir perfeccionado de tan espantosa prueba? ¿Cómo las víctimas que arden en una explosión Podrían volverse mejores a través de tan terrible fin? Así como la disciplina forma parte integrante del amor de los padres hacia sus hijos No cabe duda de que alguna forma de corrección es compatible con el amor divino Pero una cosa es disciplinar y otra abusar Conviene saber que el término que algunas Biblias traducen por castigar Significa también en hebreo reprender y educar Y desde luego ningún padre digno de ese nombre confunde la corrección con la tortura Si Dios es amor, tendrá interés en educarnos y corregirnos Pero jamás podrá ser cruel La idea de que la desgracia puede proceder de una intervención divina es muy antigua Partiendo del principio de que Dios, por ser todopoderoso, justo y misericordioso Podría evitar el sufrimiento humano Los creyentes de todos los tiempos se han preguntado ¿Por qué no lo hace? Y nos deja sufrir La Biblia entera enseña claramente que el dolor resulta en última instancia De la responsabilidad humana Pero como todos estamos en el mismo barco Muchas veces padecemos las consecuencias de las acciones de otros En ninguna parte dice que todo dolor Sea la retribución merecida por la falta del que sufre Al contrario El libro de Job fue escrito precisamente para oponerse a esta teoría Tan enraizada en algunas mentes Según la cual siempre tenemos algo que ver con nuestro propio sufrimiento Job era un riquísimo propietario de tierras y ganado Con una magnífica familia numerosa Al que todo le iba bien Un día el diablo desafía a Dios para poner a prueba la fe de Job Arrebatándole todo lo que tenía Hijos, bienes, siervos, incluso la salud Job sufre injustamente Pero sus amigos se empeñan en convencerlo De que padece por su culpa De que está siendo castigado por Dios Con lo que le hacen sufrir todavía más El sufrimiento de Job se agrava a causa de la incomprensión de los suyos Quizá no haya explicación más devastadora a la cuestión del dolor Que la que lo atribuye al castigo divino Siempre la han encontrado más convincente los que la esgrimen Que los que sufren En realidad es bastante difícil convencer Y lo es aún más consolar con esta explicación A quien padece Sobre todo cuando el que la ofrece no ha pasado por lo mismo La Biblia reconoce la relación entre nuestros errores y sus consecuencias negativas Pero rechaza expresamente la idea De que el sufrimiento sea resultado del castigo divino por faltas propias ojenas Job sufre siendo inocente El interés de este viejo libro está en que nos revela que el sufrimiento resulta a veces De la intervención de un odioso enemigo Empeñado en hacernos mal y en convencernos de que es Dios quien nos tortura Quien está haciendo sufrir a Job no es Dios sino el diablo La mayor cuestión que suscita el libro de Job al lado de por qué sufren los buenos Es si pueden los buenos seguir creyendo en Dios cuando les pasan cosas malas Creer cuando todo va bien parece fácil Confiar en un Dios de amor cuando la injusticia se encarniza con Job Representa para éste y para nosotros también un inmenso desafío La existencia simultánea del dolor humano y de un Dios que es a la vez onipotente y bueno Plantea un problema insoluble para nuestra razón Osued decía que estas dos verdades hemos de mantenerlas separadas Una en cada mano Haciéndolas fuertemente como los dos cabos de una cadena que no podemos llegar a juntar Una de las revelaciones más duras pero más realistas del libro de Job Es que creer en Dios y servirle no nos protege contra el dolor Lo que hace escandaloso el sufrimiento de Job es que no lo merece La historia de Job nos enseña que la pregunta más útil ante el dolor no es por qué sufrimos La cuestión es cómo respondemos nosotros ante el dolor en un mundo injusto En el que la bondad no garantiza la felicidad en esta vida La idea de que Dios bendice a los buenos y castiga a los malos Aunque tenga un fondo de verdad a la larga Es falsa a corto plazo Es la idea de los amigos de Job Que le dicen Tú sabrás lo que has hecho para que te castigue así Pero la realidad es otra En esta vida los justos sufren Dios asegura que Job es inocente Ahora bien ¿Alguien que sufre injustamente puede seguir creyendo? ¿Un Dios silencioso merece ser amado? ¿Cómo confiar en él cuando todo parece indicar que nos abandona al dolor? El libro de Job se termina sin que Dios responda a sus preguntas ni explique sus actos Calla durante un tiempo Acompañando a Job con su presencia silenciosa Aunque éste se sienta desamparado Y después Dios lanza sus propias preguntas Pidiéndole al hombre que explique la creación a su creador Job descubre por fin Que en el misterioso conflicto cósmico en el que vivimos Dios actúa con otros criterios que los nuestros Y sus juicios están por encima de nuestra comprensión Resulta precipitado para nosotros, pobres criaturas Juzgar lo que Dios hace Permite o deja de hacer aquí y ahora Dios tiene un plan La historia de Job tiene Un final feliz imprevisible En el que recupera lo perdido Su sufrimiento cobra sentido Porque Dios no puede dejar Que la injusticia tenga la última palabra en nuestra historia Con él Nuestro sufrimiento también se ilumina de esperanza Confiando en sus promesas Sabemos que un día en otra vida Hará cesar el dolor Y nos dará la felicidad soñada Entre tanto, nos ayuda a esperar Jesús, que fue tan sensible al sufrimiento humano Se vio también interpelado por las preguntas Que nos planteamos ante cualquier desgracia Ya se trate de una enfermedad Un accidente Una catástrofe O un atentado terrorista Un día en que Jesús estaba siendo perseguido Por una multitud Que buscaba pedrearlo Al pasar Vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron a sus discípulos Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Los discípulos Suponen como los fariseos Que el niño pudo nacer ya ciego Por culpa de sus padres Pero los aduceos tenían Aún otra explicación Consideraban plausible Que un niño pudiese nacer ciego Como castigo A cuenta de los pecados Que cometería más tarde En su vida de adulto Basándose en el convencimiento De que no hay más vida que esta Deducían Que si Dios es infinitamente justo Y poderoso Tiene que poder castigar nuestros pecados Aún antes de que los cometamos Sin embargo Jesús no se deja encerrar Ni en la alternativa De los fariseos Ni en la de los aduceos Y propone una tercera Ni el ciego Ni sus padres Tienen culpa alguna Ante casos como este Lo que importa Es que las obras de Dios Se manifiesten en él Dirá Algunos teólogos Han entendido esta frase En el sentido de que El ciego había nacido así Para ser curado por Jesús Pero hay otra explicación Más convincente ¿Cuál es la obra de Dios De la que habla Jesús? Este lo aclara A continuación Atendiendo al ciego Las obras de Dios Son las que Jesús hace Es decir Sanar Enseñar Animar En definitiva Hacer el bien Ante el dolor A Jesús le interesa menos Una aclaración teórica Que una ayuda práctica Ante la desgracia Más urgente que saber De quién es la culpa Es ponernos a ayudar Curiosamente Al contrario de lo que hace En otras curaciones En que Jesús actúa a distancia O sana inmediatamente Por su palabra Aquí Moviliza toda una serie De recursos humanos No milagrosos Para ayudar al ciego A recordar la vista Escupe en tierra Hace lodo con su saliva Pone en los ojos Del invidente Unas cataplasmas de arcilla Y lo manda a lavarse A una fuente de agua corriente Con lo fácil Que le hubiera sido En apariencia Decirle Como hizo con otros Ve Quedas sano ¿Por qué actúa Jesús Así con este ciego? Porque sabe Que la saliva ajena En aquella tradición religiosa Se percibe como algo Que contamina Y hace inmundo De modo que el ciego Va a querer lavarse rápidamente Para sentirse limpio Y poder entrar en contacto Con su entorno Sin ser rechazado Al enviarlo a lavarse Al estanque En la parte más baja De la ciudad de Jerusalén Moviliza también Al ciego Y a su entorno Para que hagan su parte En su proceso de curación El texto concluye diciendo Que el ciego fue Se lavó Y regresó viendo Unos médicos amigos Que trabajan en países Con escaso desarrollo técnico Me contaron Que algunos niños Tratados como ciegos Que encontraron No debían serlo realmente Hay bebés Que contraen enfermedades infecciosas Que les producen Secreciones purulentas Que les pegan las pestañas Y como resultado De la ignorancia O del tabú De que las partes malditas Por la enfermedad No se deben tocar El entorno de esos niños No sabe a veces Que lavándolos cuidadosamente Con agua templada Esos ojos Se pueden abrir Yo no sé Por qué el ciego Nació así Ni pretendo minimizar La intervención milagrosa De Jesús Pero deduzco del texto Que la voluntad divina Ante una víctima De cualquier mal Que sea Es que nos pongamos Manos a la obra A ayudar En vez de quedarnos Con los brazos cruzados Esperando respuestas teóricas A nuestras preguntas dudosas Jesús nos pone en guardia Ante la tentación De juzgar el sufrimiento De nadie No juzguemos No inventemos explicaciones No le echemos la culpa a Dios Y sobre todo No culpemos a las pobres víctimas No hay que confundir Las víctimas Con los culpables Suelen no ser los mismos Cos�를 No thinks Ni 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 Gracias por ver el video